Buenas tardes, soy Johanna Duerget con un boletín de AME Noticias, información precisa. Federico Cuello, embajador dominicano en Catar, Estado soberano árabe y ex embajador en Reino Unido, aseguró este viernes que sin importar cuál sea la situación que pase en Inglaterra, la República Dominicana permanecerá en igual condición comercial, aun cuando el Reino Unido salga o no de la Unión Europea. Cuello explicó que los intereses dominicanos quedaron salvaguardados con la misma condición que tienen hoy, una relación de libre comercio. Y en Corea del Norte, Kim Jong-un aumenta aún más su poder. La Asamblea Popular Suprema modificó la constitución del país para que Kim Jong-un aparezca reconocido como líder supremo del partido, del Estado y de las Fuerzas Armadas. Te recuerdo que en una hora estoy nuevamente contigo con otro boletín de AME Noticias, información precisa.